Un amor imposible ¿Qué quiso el destino si ese amor es ajeno? Sin ninguna esperanza de poderlo tener Sin embargo la quiero y también ella me quiere Aunque no haya derecho no lo puedo evitar Yo la seguiré amando sabe Dios hasta cuándo Hasta cuándo te olvida este amor que es ilegal Solo tú eres testigo de cuánto nos queremos De este amor prohibido que hoy me vas a ayudar Porque siento quererla que mi amor va creciendo Solo tú eres quien puede nuestro amor separar Yo ya quiero olvidarla y de mí ella se olvide Aunque no será fácil a su amor renunciar Porque tengo recuerdos y muy bellos recuerdos Que aunque pasen los años no los podré olvidar Como tú eres el día de lo que te ha encantado Como tú eres el día de lo que te ha encantado Solo tú eres el día de lo que te ha encantado Y de mí que te ha encantado